Y un saludo para la familia Bonifaz El turupo atlantico de Willy Alvarado Los pobres también queremos, los pobres también amamos ¿Qué será del destino de nosotros? Si cuando llueve y sale el sol, a todo se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando llueve y sale el sol, a todo se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando llueve y sale el sol, a todo se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando llueve y sale el sol, a todo se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Los pobres también queremos, los pobres también amamos ¿Qué será del destino de nosotros? Si cuando llueve y sale el sol, a todo se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando llueve y sale el sol, a todo se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando llueve y sale el sol, a todo se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando llueve y sale el sol, a todo se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando llueve y sale el sol, a todo se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando llueve y sale el sol, a todo se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor?